Hola, la hija de la María, con pobres de mi edad, si te sube en la cara, es el sol que hay que atorrar. Se fue por la deuda allá, mora también la ropa. No irá de la contra María, mora de la condena. No irá de la condena. No irá de la contra María, mora de la condena.